Que cuida la chamaquita, que no se vaya a caer, pobre de mi camarada, ¿dónde se fue a meter? La mujer que trae ahora, me lo trae marcando el paso, dejó a su buena señora, por andar en otro brazo Esta resultó maliona, y lo trae a las migasos, y que con para la doña, esta sí que es un fracaso No le gusta la cocina, tampoco lavan los platos, le gusta la piel pintada, y echarse sus buenos tragos Le gusta la mala vida, dejó al maíz por los celotes, pobre de mi camarada, lo apendejo ese todo ayer Mientras ella está fumando, él está lavando el coche, así es como se la pasa, el pobre menso menzote La mujer que trae ahora, me lo trae marcando el paso, dejó a su buena señora, por andar en otro brazo Esta resultó maliona, y lo trae a las migasos, y que con para la doña, esta sí que es un fracaso No le gusta la cocina, tampoco lavan los platos, le gusta la piel pintada, y echarse sus buenos tragos Le gusta la mala vida, dejó al maíz por los celotes, pobre de mi camarada, lo apendejo ese todo ayer ¡Gracias!